A continuación, Nacho Vegas presenta a algunos cantantes que leen. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Para mí es una cosa un poco extraña estar hablando de música, de literatura, porque me dedico a hacer canciones y la verdad es que hablar de ello siempre es algo un poco extraño. Uno siempre piensa que lo que tiene que decir lo dice con las canciones y que no hay nada más que pueda decir. De hecho, si pudiera hablar de lo que hago, hablaría más a menudo en lugar de hacer canciones. Pero, en fin, lo han pedido, lo dije con mucha ilusión y la verdad es que ayer me di cuenta de que no sabía muy bien qué es lo que podía decir al respecto, pero sí que hay todo un mundo en torno al oficio de canciones, que es lo que hago yo, y la literatura. Me dijeron que hablara de literatura y de música. A mí me cuesta considerarme músico porque no tengo formación realmente como tal, pero lo que hago son canciones y creo que lo que hago es música popular. El rock y el pop es música popular y es algo que es una cosa muy ancestral, es muy natural en el ser humano, tanto como hablar es cantar. Y la literatura en realidad tiene mucho que ver con esto. La literatura antes de que se inventara la imprenta también en realidad se cantaba. Y lo que ocurre es que con la música hay una distinción entre música culta y música popular. Es una distinción que me parece un poco fea. Tampoco hay mucha gente que hable de música culta en contraposición a música popular. Tal vez habría que hablar más de música académica y música popular. Sin embargo, la literatura parece que se atiene a unas normas un poco más rígidas y en cambio es algo muy básico. La literatura es algo que, no sé, juntar palabras es algo tan natural como el lenguaje y creo que tiene mucho que ver con esa otra cosa tan natural en el ser humano que es cantar. Y siempre estuvo relacionado. En realidad la gente empezó a hacer versos para cantarlos, no para hacer ninguna otra cosa. Lo que ocurre es que la gente que se dedica a la literatura parece que maneja muy bien las palabras. Parece que es el arte de trascender el significado referencial que pueden tener solamente las palabras. Y sin embargo, los que hacemos canciones, pues escribimos letras, que es algo más pequeñito que las palabras. Solamente juntamos letras. Ni siquiera nos dedicamos a las palabras. Con la P y con la A juntas ya nos vale para hacer un pa-pa-pa y hacer un estribillo de puta madre. Entonces, bueno, la verdad es que en justicia es cierto, tampoco vamos a querer ser más de lo que somos. Pero hay una influencia innegable en la literatura y en la música popular. Lo que pasa es que la literatura yo creo que tiene que ser concebida en un sentido amplio. ¿Qué es lo que significa literatura? Pues como decía un poco antes, creo que es cuando coges las palabras, el lenguaje, y trasciendes un poco. Vas un poco más allá del uso puramente referencial de ese lenguaje. Tienes algo delante de las narices, este micro tan raro como una lucecita y como una cosa. Y si te refieres a él como un micro raro como una lucecita, pues simplemente lo estás escribiendo. Pero yo no sabría, ¿no? Pero si alguien mira un poco más allá seguro que sabe decir algo revelador de esta cosa tan rara. Porque no porque yo lo tenga, sino porque las palabras sí que puedes encontrar algo que mire un poco más allá, que mire a través de las cosas. Para mí hacer canciones creo que es lo mismo que debe ser escribir para un escritor. Es mirar no a las cosas a la cara solamente, que es algo que ya cuesta hacer en la vida normal, sino atravesar un poco a cara y mirar todavía un poco más allá. Y ese fenómeno ocurre no solamente en los libros, ¿no? La literatura, bueno, pues eso. Cuando me pidieron un poco hablar de música y literatura, pues parece que estás hablando de la relación que tienen las canciones y lo que puedes leer en los libros. Pero la verdad es que la literatura creo que está en cualquier sitio. Sí, en un montón de sitios. Creo que la puedes escuchar en... No sé, la puedes escuchar en la parra de un bar, la puedes escuchar en la cola del cine y lo que tienes que hacer es coger las palabras y utilizarlas de una manera un poco revolucionaria, digamos, que llevarlas un poquitín más allá. Cuando yo, por ejemplo, no estaba... Voy a... Vais a permitir que me tome a mí como ejemplo, que es lo que mejor conozco, ¿no? Porque si no, vamos un poco más. Y cuando estaba haciendo mi último disco, ¿no? Acabo de sacar ahora. Pues una de las... Una de las canciones, la canción que cierra la disco, se llama El mercado de Sonora. Es una canción que empecé a escribir en una visita que hicimos a México, a México DF. Íbamos a tocar allí, por primera vez tocábamos... Tocaba yo con mi banda y tocaba Cristina Rosemvinge. Y estábamos todos juntos visitando un mercado de la ciudad, el mercado de la Ciudadela, que es un mercado muy chulo donde hay un montón de... Todo lo que quieras encontrar un poco, ¿no? Que te remita a México de una manera un poco más... Tal vez un poco turística, ¿no? Pero a la vez también muy profunda, ¿no? Porque lo turístico ahí incluso también es muy profundo. Y tiene un montón de puestos. Bueno, estábamos buscando algo. Estuvimos un montón de horas allí. Y yo estaba con Cristina y quería buscar algo. Una batista para engarzar en un collar. Y porque había un sitio donde había un montón de piedras. Y bueno, preguntamos. Era un montón de puestos. Y al final llegamos a uno en el que la señora nos entendió un poco mejor. Nos enseñó un montón de piedras. No logramos encontrarla. Y al final la señora nos dijo... Dijimos, bueno, nos dijo, esto no lo tengo. Pero nos dijo ella, esto lo pueden encontrar en el mercado de Sonora, pero no les conviene ir. Nos lo dijo así. Y nosotros, bueno, sabíamos de ahí. Yo no sabía muy bien exactamente a qué se refería la señora. Porque era... ¿Por qué no nos iba a convenir ir a otro mercado? A lo mejor era porque éramos así, paliduchos y como rubios. Y a lo mejor era un sitio un poco peligroso para ir. Todavía no estoy muy seguro, ¿no? Porque el español de Latinoamérica es una cosa que es un misterio todavía para mí. Y un misterio maravilloso, la verdad. Y no sabía muy bien por qué nos lo había dicho. Si era porque era un poco tarde. Si era porque si íbamos ahí nos podíamos acabar ahí en pelotas, corriendo ahí porque nos quitaran todo. No sabía muy bien por qué era. Pero resulta que el mercado de Sonora, que no lo conocía, pues era un mercado, pues sí, un poco, digamos que un poco la otra cara del mercado de la ciudadela. El mercado un poco más... La zona un poco sucia, digamos, de DF, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, lo que quería decir es que para mí esta señora era una poeta enorme, ¿no? Porque dijo algo que tenía un montón de significados. Yo no sabía cómo tomarlo. Pero el caso es que se me quedó rebotando en la cabeza eso y entonces me quedó lo de al mercado de Sonora. No les conviene ir. Y no sabía muy bien por qué no nos convenía ir. Tenía que haber alguna razón, pero yo no sabía cuál. Y, en fin, acabé haciendo una canción con ello. Esta es la relación, en realidad, que tiene la literatura con la música, ¿no? Las palabras que al final no significan lo que quieren significar, sino algo más allá de ello. Y bueno, al final, me fui al hotel con esa tontería como rebotándome la cabeza y fue... Y acabé haciendo una canción. Más bonita o más fea, pero una canción. Luego me fui al mercado de Sonora para comprobar qué es lo que no nos convenía. Y todavía no lo sé, la verdad, porque... Porque la verdad es que sí que es un sitio que puede ser muy peligroso, pero... Yo creo que lo decía porque era un poco tarde y a ver si se iba a hacer tarde para volver al hotel. Entonces, al final, las canciones son preguntas. Y la poesía también es eso, ¿no? La literatura, en realidad, es una manera de plantear preguntas. Yo creo que cualquier libro que leamos podemos poner todo intentos erogantes. Todo es una gran pregunta que no tiene una respuesta lógica. Y precisamente por eso es tan importante, ¿no? Porque al final son más importantes las preguntas que las respuestas. Es más importante el camino que haces que la meta. Así se van haciendo, así se va un poco organizando la vida y así creo que se van haciendo las canciones también. Cuando yo pienso en literatura, aparte también de los libros, ¿no? Los que luego me referiré, pero aparte de estas manifestaciones anónimas de repente en las que alguien, ¿no? Como esta señora te dice algo que te parece que te abre un mundo, pues hay otras, ¿no? Bueno, hace unas semanas estaba en Barcelona y estuve en un estudio donde está grabando Fernando Alfaro, que es un amigo mío al que admiro un montón y que va a sacar un disco dentro de poco y que está haciendo un disco maravilloso. Y me estuvo poniendo algunas canciones de ese nuevo disco. Y una de sus canciones, por ejemplo, Todas eran maravillosas y tenían partes letras y él es muy habilidoso con los títulos. También tiene títulos ahí increíbles, ¿no? Que además solo le pueden pegar a él. Pero tenía una canción que se llamaba Teléfono de atropellados. Y una canción de amor buenísima. Una canción, claro, que el título se lo sugirió, pues eso, estos teléfonos que están ahí en medio de cualquier cartera y que alguien, no sé quién es la persona a la que le encargan poner esos letreros, ¿no? Pero la verdad es que es una labor que requiere una gran responsabilidad. Alguien que decida llamar a ese teléfono, Teléfono de atropellados. Pero realmente es que es maravilloso porque lo que te sugiere eso es mucho más de lo que es. Es solamente un teléfono arroñoso que seguramente ni siquiera funciona y que nadie utiliza en la vida, ¿no? Todo el mundo tiene móvil hoy en día, ¿qué cojones necesita un teléfono de atropellados? Pero estaba ahí, aunque solo fuera para que Fernando hiciera esa canción tan buena, encontró poesía ahí, en la carretera, ¿no? Seguramente, pues, yo creo que la poesía, como las grandes cosas de la vida, pertenecen a la gente más humilde, ¿no? Seguramente a la clase obrera, de la clase obrera es de la que salen las cosas un poco más, siempre más reveladoras. Y, pues eso, un currito que al que se le ocurrió llamar a ese teléfono, pues le inspiró una canción a Fernando. Y eso te ocurre con esto y con un libro de poesía o cualquier... O con una canción que de repente te sugiera una melodía que pueda llevarte a otra canción. La vida está llena de símbolos, digamos, de cosas que te llevan unas a otras. A mí también me ocurre muchas veces con los periódicos. Yo soy un gran lector de periódicos y encuentro a veces mucha más miga en los periódicos que en los libros. Hoy, por la mañana, estaba en el tren de aquí a Gijón, a Madrid, aquí vivo en Gijón, y una noticia normal, ¿no?, de esas de sucesos, pues hablaba de El Alabo de Asturias, que es el periódico que yo leo. Y hablaba de una reierta en un bar de Oviedo, en el que un hombre de 35 años, que respondía a las iniciales de JM, le propinó un puñetazo a otro y después le metió una puñalada. Creo que le decía, le asestó una puñalada. Pero lo que me llamó la atención primero fue lo de le propinó un puñetazo. Porque es una manera muy bonita de decir que a alguien le metió una a este otro, le propinó un puñetazo. De hecho, me paré a pensar un poco en el verbo propinar y me puse a pensar si realmente propinar puede tener algún otro implemento. A alguien se le ocurre algo que se pueda propinar más que una hostia. Entonces, me pareció que no ese periodista que seguramente está un poco sujeto por las normas del periodismo, sino quien en algún momento dijo, cuando escribamos, cuando se estén matando a hostias en un bar en Oviedo, bueno, Oviedo, donde sea, hay que decir que estaban propinándose puñetazos. No vamos a decirlo de otra manera. Y eso también me pareció maravilloso. Es una manera de darle la vuelta un poco al lenguaje, de convertirlo en otra cosa. Porque cuando alguien dice propinar un puñetazo, te imaginas que es como una hostia de propina, ¿no? Como te le das una paliza y luego te propino esta. Y se me ocurrió que la próxima vez que hiciera una canción en la que hubiera una pelea, pues que iba a hablar de propinaciones. Iba llamarla Propinando, que es un gerundio muy bonito. Los gerundios en la literatura son muy complicados. El mundo sabe que tres gerundios seguidos matan cualquier verso. Pero Propinando es un gerundio que yo creo que merece la pena utilizar. Y lo he reivindicado desde aquí. En fin, la verdad es que traje la guitarra, pero creo que no la voy a utilizar. Porque, bueno, sí la voy a utilizar, qué cojones. Porque, no sé, quería decir algo más y se me ha olvidado. Bueno, por supuesto los libros y la gente que sabe manejar bien el lenguaje, la gente que escribe libros, los poetas, algunos de los que hacemos canciones nos fijamos en eso, en que de repente coges un libro, lo abres y hay algo que es como una chispa, algo que te llama la atención y dices tú, hostia, este diólogo sabe cómo decir las cosas. Y a veces eso te sugiere una canción. Y recuerdo una película, una película maravillosa que me encanta, de Mike Leif, que se llama Carier Girls, y en el que los personajes eran, bueno, dos chicas que su libro de cabecera era cumbres borrascosas. Entonces, tenían como un juego en el que cogían y de repente están varios personajes y no sé si uno decía, haz una pregunta y el otro decía, pues, voy a follar hoy. Y entonces hacían así con el libro, lo abrían por cualquier página, leían lo que fuera y esa era la respuesta. Y eso lo hacían durante toda la película, era una cosa muy graciosa. Y es una, en el fondo, no es que sea así, yo no hago canciones así, evidentemente, suele faltar, pero tiene que ver un poco con la manera de hacer canciones y la relación un poco con los libros, ¿no? Porque al final, en los libros incluso provocas un poco el azar, ¿no? Hace cuando llamaron para hablar de esto, pues me pasaron un vídeo de Fito Páez, que estuvo aquí mismo hablando de la canción y del azar, ¿no? Con relación a cómo se hace una canción, que es un tema que a mí me encanta, porque puedes hablar de cualquier cosa. Y de verdad, todos los que hacemos canciones, pues creemos que el azar de repente nos lleva a sitios que no preveíamos y nos lleva a hacer canciones. Y bueno, esto es lo que hacían un poco en la novela, coger. Plantear una pregunta con un libro que sabes que está lleno de palabras maravillosas y de alguien que lo ha escrito y que sabe cómo manejar el lenguaje, de repente te da una respuesta que se escapa de toda lógica, ¿no? La pregunta que tú has hecho, pero es que las canciones son así, ¿no? Y la vida es así, son preguntas que no tienen una respuesta lógica y cuando... pero a las que tú lo intentas, ¿no? Lo intentas una y otra vez buscar una respuesta un poco lógica a esa pregunta y no lo consigues. Consigues encontrar una respuesta absurda que te lleva a otra nueva pregunta. Y esa pregunta te lleva a otra respuesta aún más absurda y esa otra pregunta... En fin, así vamos pasando por el mundo. Eso es lo que hay. Nada, bueno, solo quería hablar un poco para acabar de lo que... La influencia real un poco de algunos libros, algunas poesías. A mí me gusta mucho hacer adaptaciones de canciones que me encantan y que son poemas en sí mismos. Recuerdo que me llegó un libro de un poeta gijonés que se llama Ángel Guache, pero que en realidad es un poeta que tiene mucho que ver con una tradición de poesía. Me recuerda mucho a Nicanor Parra, incluso a Gloria Fuertes, ¿no? No sé, yo de repente un día abrí un libro de él y me encontré con que él hablaba de un personaje que se llamaba Brujita, no era su... El poema se llamaba así, Brujita, y decía Brujita, te adoro por tus manos frías y por tu brujería. Y simplemente eso me provocó a hacer una canción, y es uno de los pocos poemas que he llegado a adaptar con más cosas. Brujita, hoy quiero desde este agujero decir de que muero por ti Por tus manos frías, por las brujerías, por tu forma de toser Tal vez esté escrita mi vida Brujita Tal vez te llegue a perder Pero cuánto te quiero y amo Verdad, pero Sin ti está mal hecho el mundo Sin ti está mal hecho el mundo Bueno, muchas gracias Muchas gracias